Escalofriante, una mujer de Little Rock se declaró culpable de transportar partes de cuerpos robadas. Candace Chapman Scott, de 37 años, era empleada de Arkansas Central Mortuary Services, una morgue que según la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas, donde la Escuela de Medicina envió restos de cadáveres que habían sido donados para que los estudiantes de medicina los examinaran, Scott vendió las partes del cuerpo robadas a un ciudadano del condado de Cumberland, Pennsylvania, de nombre Jeremy Pauley. El transporte de propiedad robada a través de fronteras estatales se castiga con no más de 10 años de prisión y una multa no más de 250 dólares. Scott fue acusada formalmente el 5 de abril de 2023 y acusada de seis cargos de fraude electrónico, cuatro cargos de fraude postal y dos cargos de transporte interestatal de propiedad robada. A cambio de su declaración de culpabilidad, los cargos restantes fueron desestimados.